Pues pues ya nos vemos en un video Y que vamos a hacer una copia Con... Amigos, ahorita voy a estar jugando Pero me voy a ir arriba Porque tengo una tía Que siempre molesta Déjenme a mi amigo Solo suelta Ganamos Qué fácil fue esto, chicos Chicos Dejen mi like Si quieren otro video de este juego Nooo Me correntean, chicos Pero yo siempre se las burlo A que no me atrasa Ayúdame amigo Amigo, amigo, amigo mío Amigo, amigo, amigo mío ¿Cómo estás? Ah, me salí Chicos, tengo una estrategia Una manga Al... No, chicos Los pienso aniquilar así, chicos Voy a morir, chicos Ah Estuve que morir Pero no hay problema Lo repetí Eso No cuento nada No hay... Cómo decir No hay problema Lo repetimos Tenemos que ganar Pienso algo, chicos Nooo Pues yo Eso es lo que me cae de hueva No Chicos Ay Chicos Me lo mate Deja Amigo Amigo Nooo Amigo, amigo Ganamos Chicos Ganamos Pero que yo ¿Por qué no me dejo A grabar? Estoy grabando Y se me ponen los anuncios Qué onda Vamos a seguir O cómo puedo ganar, chicos Esta ronda No sé No sé No sé No sé por qué Esto quiere Que siempre vaya acá No Chicos Aquí dejo Un compa Chicos Amigo No eran tuyos Estos Perdón Ganamos 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 Chicos Es que mentira Se sube y se baja Ya me voy a bajar Que no se baja Estamos en la ¿Estamos en la final? No sé Amigos Pero creo Que estamos En la final Turbón Ya se Chicos Primer Primer ¿Quién? No 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 Amigo 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 Ad второй ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué? Creo... ¿Pero comerciales? ¿Pero comerciales? ¿Perdimos o ganamos? ¿Perdimos o ganamos? ¿Perdimos o ganamos? Chico... 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 Siempre vamos a ir por este, porque nos dicen... ¿Quién es el paro? Le voy a subir a mi junto... Siempre se sacrifica, eh... No, chicos, nos congelaron. No, no, chicos. ¡Noooo! Tuve que sacar a un sagrado compañero. ¡No, chico! Por favor, que no se pongan comerciales. ¡Che! Era la Copa de Oro, chicos. Creo que fallamos. Pero no hay problema, lo reiniciamos. Reiniciamos. Chicos, ahora mismo me puse unos lentitos. Sí, ya vamos a acabar con este. ¡No! ¡Me tienen rodeado, chicos! ¡Ayuda, amigo! ¡No, no! ¡Y me muero! ¡Y me muero! ¡Hero! Los asquerosos lentes. A ver quién gana, chicos. ¿Qué pasó, chicos? Esto es lo Ink. No eran plis. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí, con los lentes. Porque no veo nada. Yo encargo. Yo me voy con el otro. Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, ¿qué onda con esto? No. Chicos, si quieren que grabe otro video, solo dejen la manita arriba y dejen 10.000 likes. Y voy a poner otro juego para grabar, chicos. Porque no puedo estar toda mi vida con youtuber en este juego. Chicos, por aquí terminamos el video. Adiós.